Cualquier cosa que quieran preguntar, le voy a responder con una sonrisa. Diego tuvo su tarde feliz en Mendoza. Así lo recibían con gente llegada de todos lados. El General Roca vino directamente a verlo a Maradona. ¿De Chile? Ya soy de Bolivia. ¿Vos le pusiste a Diego? Diego, Diego Armando. ¿Chileros fanáticos del Diego? Sí, de la iglesia. Mirá. Ahí está el carnet. Iglesia maradoniana. Y los chileros que con estas banderas pusieron color a la tarde en Mendoza. Diego supera cualquier rivalidad que pueda haber en Argentina-Chile. Está por sobre eso. Está por sobre eso. Diego del señor fútbol. Hablando de trascender rivalidades, el consul italiano Mendoza, que lo sufrió como hincha. Se acercó a saludarlo. ¿Cuál es la tuya squadra? La miya squadra era la Juventus, pero Maradona es algo. Éramos enemigos, pero él ha representado algo que va al di là de la singola squadra. Mi viejo le puso a mi hermano Diego y él nació en marzo del 87. ¿Y sacás cuentas? 27 de marzo. 27 de marzo. Del 87 nació Diego. ¿Y en qué mes lo concebiste? Estiré que nací por allá por junio, julio. Ahí, fin de junio. Sí. Fetejando el mundial. Sí. ¿A tu hijo le pusiste? Diego Sebastián. ¿A tu hijo le pusiste? Diego Hernández. El cariño de la gente cuando Diego sale a la cancha. Ovación y algunos hasta entre lágrimas. Está llorando. Sí, me muero. Diego es mi Dios. ¿Vos en qué año naciste? En el 98, pero mi papá me enseñó todo lo del Diego y lo amo. Es emocionante tener la maradona, verlo en el banco, verlo por primera vez. Con los ojos medio ya. Y es fuerte, es fuerte. Diego se va al vestuario en el descanso y sigue recibiendo el cariño de la gente. ¡Diego, te amo! ¡Só lo más grande que hay, Diego! No lo vi jugar. Mi papá me lo enseñó y se me llenaba lágrimas de ojos cuando lo veo, loco. Las lágrimas de ojos, no los ojos. Las lágrimas de ojos. Y al irse del estadio, mire al de Rodete que se acerca a tocarlo y tratar de abrazarlo. No se puede explicar con palabras, hermano. Me miró. A mí me miró un don nadie. Dios me miró. Está hermoso.